¿Y qué hay de mí? ¿Ah? ¿Solo por eso me querías? ¿Para apagar mi inyector? Eh, no, bueno, algo así, pero... ¿Y ahora qué? ¿Hice todo lo que querías? ¿Eso es todo? Sí, ya podemos olvidar que esto pasó, Espinela. ¿Cómo vas a olvidar si estoy aquí? Soy la fuente de todos tus problemas. No creas que me quieres aquí. ¿Cuál es tu plan para mí, ah? ¿Me vas a dejar en algún sitio? ¿Me vas a dejar, me vas a dejar sola? ¡Ah! ¿Por qué tenías eso? Es que no tenía dónde ponerlo. Es solo eso. ¿Podemos olvidar que esto pasó? ¿Quieres decir que yo puedo olvidar que esto pasó? ¡No! ¡Qué gran plan! Apago el inyector, me doy la vuelta y ¡pim, pum, pam! ¡Problema resuelto! ¡Pues te equivocaste! ¡No te librarás de mí tan fácilmente! No dejaré que te salgas con la tuya. Yo no iba a borrar tus recuerdos, Espinela. ¿En serio crees que tú me quieres así? Parece que aún tenemos público. ¡Siéntate en primera fila! ¡Garnet! Bueno, es un poco perverso, pero también halagador que te gustara la antigua yo. Inocente, cariñosa, tonta. Si tanto te gustan así, ¿por qué no la dejas así? ¡Déjala de inmediato! ¡Oh, eres tan protector con tus verdaderos amigos, pero tan descuidado con las falsas! ¡Detente! ¡Entonces deténme! ¿Quieres atacarme? ¡Admítelo! ¡O mejor aún, intenta! ¡No! ¿Por qué no? ¡Porque eso no es verdad!